hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y brusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos el silencio de akin akinosu continúa los rumores de que el famoso actor se ha encerrado en su casa en los últimos días están sacudiendo el mundo de las revistas sin embargo importantes declaraciones de su médico aclaran estas afirmaciones el médico afirma que el estado de salud de akin akinosu es bastante bueno y que mantendrá su silencio por un tiempo celebridad del círculo cercano del actor afirma que akin siente la necesidad de descansar debido a su intensa agenda de trabajo y prefiere pasar tiempo en casa durante este periodo el mundo de las revistas continúa investigando la verdad detrás del silencio de akin akin akinosu con curiosidad el silencio del famoso actor akin akinosu y las acusaciones de que se encerró en casa se han convertido en uno de los temas más comentados en los últimos días luego de estos rumores que sacudieron al mundo de la revista llegaron las tan esperadas declaraciones el médico de akin akinosu compartió detalles importantes sobre el tema según las declaraciones del médico el estado de salud de akin akinosu es bastante bueno sin embargo debido a su apretada agenda de trabajo últimamente sintió la necesidad de descansar un poco por ello se confirma que se encerró en su casa por un tiempo el médico destacó que akin estaba descansando y cuidando su salud el círculo cercano del célebre actor también confirma esta situación afirman que akin quería dedicar algo de tiempo a su mundo interior después de un periodo de mucho trabajo y por eso pasaba tiempo en casa el mundo de las revistas continúa investigando la verdad detrás del silencio de akin 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 akinosu estén atentos para más detalles las acusaciones de que el famoso actor akin akinosu se encerró recientemente en su casa continúan sacudiendo la agenda de la revista sin embargo llegaron las declaraciones tan esperadas y el médico de akin akinosu compartió detalles importantes sobre su silencio el médico afirmó que el estado de salud de akin era muy bueno y que las acusaciones de que se encerró en casa no reflejaban la verdad el círculo cercano del famoso actor también apoyó estas declaraciones y afirmó que akin sentía la necesidad de descansar debido a su intensa agenda de trabajo y preferencia de prefería pasar tiempo en casa el mundo de las revistas espera ansiosamente la verdad detrás del silencio de akin akinosu estén atentos para más detalles queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós suscríbete a nuestro canal 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 suscríbete a nuestro canal